muy buenas a todos amigos cómo estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo blog como yo lo llamo normalmente bueno ya sabéis es el típico vídeo informativo en el que vamos a hablar cositas del canal y bueno pues ya sabéis que ayer me hice una publicación en la pestaña comunidad empezando desde cero para los que no sepáis la pestaña comunidad es esta que está aquí donde le damos a comunidad y ahí me permite hacer publicaciones que llegan a todos y os aparecen en el feed de youtube lo que es vuestra página principal sobre todo si utilizáis las aplicaciones o bien en móviles o bien en smartphone aparecen tanto los vídeos que se han subido como las publicaciones bueno ya sabéis que ayer hice un comunicado importante aquí lo tenemos bueno 61 comentarios siguen llegando comentarios bueno aquí expongo más o menos unos cuantos argumentos la realidad el canal el canal sigue subiendo en suscriptores pero sigue bajando en visitas lo cual es completamente ilógico se supone que cuando más suscriptores tiene un canal de youtube más visitas tiene que pasa que no es el caso y yo noto que más está bajando a unos mínimos pero muy mínimos que unos mínimos que yo creo que hace muchos muchos meses que no pasaban a ver os cuento yo me estoy forzando en traer juego muy variados de estrenos algunos incluso o lo traigo uno o dos días antes de su fecha de lanzamiento bueno por por causas que no vienen al caso que eso es totalmente diferente y yo lo que veo es que cada vez los vídeos pues tienen menos menos visitas digamos que esto se llama bueno entre propietarios del canal no me gusta utilizar el término youtubers vale entre propietarios del canal de youtube se llaman que se te está llenando el canal de suscriptores fantasmas vale me diréis algunos que es un suscriptor fantasma vale bueno pues un suscriptor fantasma es aquel suscriptor que se suscribe a un canal a un canal y no vuelve a aparecer por él simplemente se suscribe y ya está no hace por ver ningún vídeo no deja ningún comentario o sea no aporta absolutamente nada al canal cero patatero cero algunos en los comentarios ahora pasaremos a repasarlos me habéis dicho que claro que tal que algunos bueno es que hay un poco de todo así que si queréis en vez de estar dando una aplicación general vamos a hacer un repaso los comentarios aquí veis el tocho en el que yo os explico mis argumentos y os pongo un ejemplo con el juego de train 4 por ejemplo que es la serie más reciente más reciente que hay en el canal y que me estoy pegando un batacazo absoluto y desastroso en reproducciones pero bueno se puede entender se puede entender porque entiendo que haya gente que traen 4 por muy bien que yo lo ponga por muy bien que yo le dé el por muy bien que le abra los ojos algunos que no le quieren dar la oportunidad vale da igual es posible que nos guste de hecho por ejemplo el amigo loren que es otro de los suscriptores comunes del canal pues se vio el primer capítulo no le convenció y no quiso seguir me parece eso totalmente respetables vale pero loren no es un caso de un suscriptor fantasma y es que algunos que tenéis el término suscriptor fantasma un poco confundido vamos a ver todo esto en realidad y esto lo vengo yo a contar un poco en primicia sobre todo más que nada para informar un poco a los que estáis ahí a piel de cañón y lleváis un tiempo en el canal vale todo esto yo he notado que ha pasado a raíz de enero más o menos de este año en el que traje resident evil 2 remake ya sabéis la serie completa la traje dos días antes antes de su lanzamiento vale parece ser que ese gesto según me llegaron informaciones escoció mucho mucho a otros youtubers que tenían muchas ganas de ser los primeros yo creo que fue seguramente el primer youtuber que trajo o empezó vale porque yo publico un capítulo diario salvo algún estreno raro que me da que digo venga vamos a celebrarlo con dos capítulos en el mismo día bueno pues en el caso de resident evil 2 remake no recuerdo si puse 1 o 2 bueno igual el caso es que a otros canales mucho más grandes vieron como entonces yo que tenía los 64 o 5 mil suscriptores no creo que llegará pues se escoció mucho que fuera yo el primero que pasó pues que a raíz de eso si vamos aquí por ejemplo al gestor de vídeos y ponemos aquí un segundito resident evil 2 remake y le damos a buscar vais a ver que tienen una cantidad desorbitada de reproducciones en comparación vale en comparación al número de suscriptores que yo tengo mira si vamos por ejemplo a la campaña de creer que fue la primera por la que empecé fijaos qué cantidad de su de reproducciones tiene los vídeos el primero casi 150 mil visitas tiene 2700 me gusta y más de 500 comentarios una burrada también tiene 180 no me gusta pero bueno estos 180 ya sabéis siempre hay un porcentaje que no le vas a gustar a la audiencia o vete a saber vete a saber por ponernos a pensar mal y en este caso no estaríamos muy desacertados pueden ser simplemente gente que ha mandado el propietario de otros canales que han mandado gente a que me vengan a a hinchar a dislike el vídeo que a mí personalmente me da igual ya lo digo que me deis un like o un dislike el like se agradece porque no sé si sabéis que un like en un vídeo de youtube aporta que tenga más visibilidad que pueda salir más fácilmente en portada vale y llegue a más audiencia y un dislike pues no sé si realmente aporta nada simplemente porque la gente deja como su disgusto con el vídeo bueno pues como veis este es el resultado de que fuera yo el primero en traer la campaña de esclare que muchos en comentarios me lo dijiste muchísimos es el primero tal algunos me advertiste es ten cuidado que cosmedia o casco me querían tomar el vídeo no me lo tumbaron fijaos esto es un reto un hito histórico en mi canal 146 mil visitas en un vídeo con entonces cuatro o cinco mil suscriptores vale la serie continuó muy bien cuarenta mil cuarenta mil treinta y un mil vale aquí es otro vídeo bueno 26 mil 22 mil fijaos mantuvo muy bien el tipo para lo que son las series llegó hasta el final con diez mil reproducciones vale y la segunda vuelta de león mira hoy me ha saltado lo que os comentaba pero bueno eso hablaremos luego el tema del contenido del copyright la segunda vuelta con león bajo muchísimos reproducciones pero aún así para mi canal es unos números muy buenos vale lo que os decía bueno pues a raíz de eso parece ser que es coció a mí me llegaron correos de gente que me comentó oye pues este youtube está soltando pester de ti porque lo has traído antes que él que no sé que envidia cochina ya ves tú que de un canal de cuatro o cinco mil suscriptores que demonios que demonios puede tener un suscriptor grande vale en vía de mí ya ves tú ni mucho menos bueno pues a raíz de ahí de ese punto todos los estrenos que traje a continuación siempre los primeros capítulos estaban bombardeados de dislikes está muy poquitas reproducciones y no dejaba de subir el número de contadores de suscriptores que es que es algo totalmente ilógico vale bueno pues hablándolo con gente que está puesta en el tema yo lo que me referí con el comunicado vamos a volver al comunicado que bueno pues el canal se me ha ido llenando de suscriptores fantasma gente que se suscribe y no ve ni un solo vídeo ni uno cero cero o sea que no aporta absolutamente nada lo único que hace es digamos malinterpretando los números de mi canal porque se supone que un canal cada vez que va ganando más suscriptores es que las cosas van bien y tal todo lo contrario vale esto se puede considerar perfectamente un boicot de gente que se ha suscrito a mi canal que viene de otros canales mucho más grande muchísimo más grandes estamos hablando de miles y cientos de miles de suscriptores que simplemente vienen a suscribirse para engordar la cifra y ver que al tener tan pocas reproducciones intentando hacerme cómo decir hacerme ver que mi canal es una mierda hablando claro bueno aquí en este texto pues yo lo explico tal que bueno aparte también me ha llegado gente súper tóxica que ya no es que me insulten a mí aquí lo mencionó que insultan a otros usuarios que han dejado su comentario pero digo pero bueno esa gente que no viene más que a que a mal meter y demás entonces qué pasa que llega un momento que juntamos el tiempo del que os traigo yo un capítulo de una serie de estreno vease 34 pero me puedo referir perfectamente a bruce steiner me puedo referir perfectamente a days gone a claro que mi canal empezó a raíz de resident evil 2 remake empezó a ganar un montón de suscriptores y las visitas al contrario no no subían no subían no iban de forma paralela o de forma simétrica como deberían ir realmente si tienen más suscriptores tienes que tener más visitas se hizo todo lo contrario el efecto lo que es aparición o algo así no sé no me acuerdo ahora mismo la palabra lo único que hace es que mucha gente se suscriba al canal y no ve un puente de la vida bueno pues yo puse el comunicado y tal y quería haberos explicado esto es que lo que pasa que no me puedo extender tanto la única serie que salvo un poco como comento aquí es manos me dan que también la traje de antes de tiempo también me llegó a mis oídos información de que hay otros canales que le chirrió que traje manos me dan antes de tiempo y tal como diciendo que yo no juego limpio si esto no es un juego esto simplemente cuando yo tengo con mis manos lo grabó y lo subo punto si yo tengo un juego dos o tres días antes que tú eso no es jugar sucio ni mucho menos el juego me llega a mí mi contactos o por mi entorno antes que a ti simplemente eso vale bueno pues el caso es que es algo más me dan todo el resto de series han ido en picado vale entonces ha llegado un momento que yo ya me estoy planteando en que yo que trabajo ocho horas diarias más los desplazamientos al trabajo más sabéis que estoy viendo con mi novia con la perra que tenemos de hace poco es una cachorra requiere muchos cuidados requiere atención tareas que tengo que hacer en casa bueno en fin una cantidad de cosas que se me juntan todo y llega un momento que o pierdo horas de sueño es así o sea es así pierdo horas de sueño o no puedo atender al canal vale entonces por otro lado ocurre esto no lo he puesto pero lo añado yo ahora yo lo explico que yo hay gente que ha cogido mucho cariño sí cariño sí gente muy maja que siempre está ahí gente súper agradable gente majísima que por comentarios por bueno mensajes que me llegan y demás me agradecen muchísimo el trabajo y la dedicación que dedico yo a esto de subir juegos completos que me juego en youtube dedicándoslos algunos y demás el tema de los saludos en relación a esto dedicándolo el tema de los vídeos es otra cosa que yo creo que en su día me perjudicó bastante porque en la serie de resident evil 2 remake había mucha gente que me solicitaba saludos y yo pues que soy así pues tiraba un buen rato elaborando listas de personas a las que había que saludar y después de resident evil 2 remake todas esas personas que han pedido los saludos así aquí te he visto aquí ya no me vuelves a ver y es que es así o sea actualmente el canal no sé si lo pondrá por aquí sí bueno es que últimamente os comento últimamente youtube está fallando con el tema del conteo de las visualizaciones y los suscriptores vale tarda mucho en actualizarse en el tema de suscriptores creo que va de fin en fin ahora mismo lo he mirado hace poco desde la aplicación del móvil tenemos 17 mil 380 y muchos 88 89 por ahí anda vale pues lo que os contaba entonces mucha gente se suscribió y tras resident evil 2 remake desaparecieron vale esos muchos son los de los saludos que me pedían muchos saludos me dejaban comentarios ahí saludame y tal no nos ha vuelto a ver el pero en ninguna serie no entre con no en spider man no en en blu de stein es que puedes tiene fue otro batacazo también sonoro no en 34 no en salir y el homecoming hace poco no en resident evil de daim no en resident evil 0 bueno han venido bastantes series desde entonces vale y bueno eso por un lado vale gente que se ha suscrito que me pedía el saludo y cuando ya se llevó el saludo si te he visto no me acuerdo y han seguido suscritos luego gente que se ha suscrito que tampoco ven ningún solo vídeo vale para mí el tema de la relación suscripciones suscriptores con visualizaciones me es muy importante porque yo sinceramente quiero mejorar vale y el tema de que una serie tenga buena aceptación me da entender que lo estoy haciendo bien entonces para mí como digo aquí va a haber cambios va a haber cambios todavía no tengo también os digo y los estableceré tras me débil haré un pequeño parón de una semana por ahí estableceré bien todo vale porque mucha gente que viene se suscribe no ve nada o viene se suscribe me insulta no ve nada etcétera vale a partir de ahora como he comentado ahí el tema de los comentarios en los vídeos vale para evitarme el tema de los insultos no creo ni que lleguen a aparecer serán sometidos a aprobación vale a vosotros los que comentáis normalmente no va a superar absolutamente nada simplemente que en el momento que me dejéis un comentario a vosotros os aparecerá una nota que dirá pues tu comentario tiene que ser sometido a aprobación yo en el momento que por ejemplo cualquiera de los he hecho aquí una pequeña lista de los más filas del canal yo botán y jaime conde patricia huevo cristian brian etcétera davis etcétera bueno todos los que también no aparecen ahí que son muchos porque es que no me acuerdo todos de cabeza a vosotros no va a afectar para nada estas medidas porque yo sé que vais a estar ahí y simplemente si puedo lo tengo que investigar un poco esa auto aprobar los comentarios que me dejen gente que yo sé que es gente de confianza pero lo que no quiero es gente que viene nueva a dejar el insulto y pirarse de sonada vale esos ya digo que se olviden que no no se lo voy a permitir que vengan aquí a mal meter y a insultar ya digo no sólo a mí sino insultar a otros que han dejado un comentario anteriormente tampoco lo siento pero no en otros canales que hay 50.000 millones de canales tóxicos todo lo que queráis donde podéis carlos en sus muertos en su abuela en lo que queráis decir lo que os dé la gana aquí un mínimo un mínimo de comportamiento y mínimo de formalidad lo que decía bueno pues el tema de las suscripciones de los perdón de los comentarios será aprobado a revisión y el tema de las suscripciones al canal también porque porque en el momento que una persona que no me conozca y se quiera suscribir a mi canal vale será aprobado también a revisión en ese momento yo me pondré en contacto con esa persona y le diré mira si vais a suscribirte y a no ver un solo vídeo no lo hagas no lo hagas tú estás perdiendo el tiempo y yo también ya está como os he dicho y lo debo aquí bien claro a ver dónde por ahí a mí me hacéis un gran favor y ha servido tener que pasar las cosas adelante a ver si nos quedamos en mil suscriptores pero fieles recordar lo más importante esto lo que vengo a remarcar lo más importante no es la cantidad sino la calidad a mí de nada me sirve de nada absolutamente de nada es más me perjudica tener un canal con 17 mil 300 suscriptores y que los vídeos vamos a echar un vistazo porque es que yo no miento o sea los vídeos son los que son mira vamos al gestor por cierto estaba por aquí los vídeos son los que son y en lo que hay vale 22 el que publicado hace lo publicado hace una hora 22 visualizaciones vale lo del tema de los comentarios y los like yo lo agradezco pero no por supuesto que no los pido yo no pido nada no pido nada me han comentado que ponga un patrón que ponga donaciones no no quiero donaciones no quiero no quiero dinero yo tengo dinero no me hace falta no lo que quiero es visualizaciones sabes que mi canal se conozca entonces como veis mira 22 visualizaciones 200 200 en el caso de la serie train 4 creo que el primer capítulo tiene 2000 y a partir de ahí pegó un bajonazo que no veas 600 500 y de ahí bueno ahí se mantuvo 400 400 300 digo el 34 pero si revisamos por ejemplo los números de silent hill silent hill por aquí homecoming el primer capítulo con todo el tiempo que lleva que lleva desde el 25 de septiembre es decir un mes 1700 visualizaciones es decir ni siquiera el 10% se ve el primer capítulo que el primer capítulo casi todo el mundo se ve vale y a partir de ahí pues ya sabéis cuesta abajo cuesta abajo si revisamos por ejemplo resident evil 0 hd remaster que es un juego que se votó mucho en una encuesta acordaros que puso una encuesta votar lo demás supuestamente iba a tener una gran acogida en primer capítulo 1500 visitas y a partir de ahí 800 700 pero cuesta abajo totalmente en cambio mira mano me dan la primera vuelta eso sí mira aquí casi nueve mil aquí tres mil y pico dos mil y pico mil y mítico y mantuvo mil y pico hasta que se terminó que fueron seis capítulos si es verdad que la segunda vuelta ya pues como ya lo habíais visto la primera vuelta aunque tomé caminos alternativos y demás bajaron mucho pero ya te digo mano me dan es esa gotita en el abismo y aún así sus números tampoco son para tirar cohete ni mucho menos si nos vamos por ejemplo a resident evil de daim vale aquí lo veis dos mil visitas mil visitas y a partir de ahí pues cuesta abajo en god of war chains of olympus ya lo veis 400 visitas y eso que los god of war han funcionado muy bien en mi canal han funcionado muy bien en mi canal mirad os voy a resumir esto de la siguiente manera el canal tiene ahora mismo unos números de visitas iguales a los que tenía con cuatro mil suscriptores vale si yo voy a analytics que es la sección que hay aquí me dice que el 80% de los suscriptores están parados es decir el 80% de los 17 mil no se ve ni un solo vídeo ni uno el 80% entonces es evidente que hay un problema y hay que tomar medidas llegado a este punto y como he puesto aquí en el escrito que puse y demás aquí en la comunidad importante tengo dos opciones primera opción olvidarme youtube hasta aquí hemos llegado señores un saludo y cuida mucho y ya está y os abandono a todos a todos a todos los fieles los no fieles los fantasmas a todos vale son una opción tomar algún tipo de medida para controlar un poco a qué gente se ve los vídeos que gente está simplemente para hacer daño para insultar a poner dislike y no es un puñetero vídeo etcétera a ver no me parecería justo utilizar la primera opción porque porque hay gente yo no sé me llegan correos mensajes de apoyo de ánimo oye me gusta mucho me entretiene bueno ahora veréis que en algunos comentarios en alguno que dice que le ha ayudado en momentos difíciles porque le ayuda mucho a distraerse de problemas que tiene y demás sería justo que yo cogiera y abandonara que no es por ganas no es el tema de las ganas y el tema del dinero tampoco no es el tema del dinero no es que diga a ver qué pasa doy publico este comentario para dar el toque de atención para que la visita suban y gane mayor dinero vamos a ver todavía no sé si sabéis cómo funciona el tema del dinero en youtube si no yo lo explico o sea lo que yo gano en youtube es irrisorio 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 o sea una auténtica vamos mira lo voy a decir directamente yo gano entre 20 y 30 dólares euros al mes vosotros queréis que por ese dinero que es lo que me gasto en ir al cine y comprar unas palomitas me voy a complicar la vida de esta manera pegarme la cantidad de horas de curro que lleva en un canal de youtube o sea vosotros pensáis que por ese dinero me voy a complicar yo la vida ni mucho menos por supuesto que youtuber grande ya sabéis quiénes rubios compañía esos ganarán miles de euros pero que no es mi caso no es mi caso si es verdad vuelvo a repetir en el caso de cuando estrenamos recién igual 2 remake tuve un mes un poquito más fuerte no sé fueron en ese mes es que no recuerdo ahora mismo 120 euros o sea pasé del 20 al 120 ya está ese mes o sea lo que saco aquí lo poquísimo que saco sabes no me llega ni para apagar la luz que trabaja que gasta el ordenador renderizando los vídeos con eso lo digo todo o sea si si esto fuera una empresa para que os hagáis una idea yo estaría en bancarrota que es lo que me motiva a mí a seguir aquí bueno primero el buen ambiente que hay salvo ciertas personas y comentarios que tengo que estar borrando pero es que yo a esa persona personalmente yo lo que creo que son haters gente gente que está con problemas amargadas y dice vamos a ir a tocar los cojones a este tío que ni pinta ni baila pero que la voy a pagar con él porque si gente que a lo mejor me viene que no conozco de nadie me dice oye puedes hacerme la serie así puedes hacerme la serie de tal juego y le digo combina actualmente hay muchos estrenos tal la puedo apuntar para más adelante si me llaman y o si le doy algún tipo de respuesta por ejemplo han vivido he tenido varios varios mensajes de gente que me pide juegos de nintendo no sé si habéis lo que pasa con los juegos de nintendo los juegos de nintendo son muy puñeteros con el tema del copyright solo he subido una serie de un juego de nintendo que fue el donkey con de la wii y ojo los problemas que tuve todo el puñetero día con reclamaciones no una en los vídeos varias en cada vídeo 34 y todo el día reclamando y yo no puedo estar así todo el día detrás de ellos para que luego encima con el programa que tiene de ingresos nintendo no sé si era no recordar ahora mismo porque tampoco le hice mucho caso creo que nintendo se queda el 60 por ciento de la monetización de un vídeo y yo me llevaría al 40 o sea si ya de por si ganó una puñetera mierda y encima la serie la única serie que subió de nintendo que es el donkey con como os he dicho tampoco ha sido nada del otro mundo en visitas que demonios me quedo yo o sea la mierda menos el 60 por ciento bueno por lo que os decía el caso es que ayer porque me ha ido un poco explicando cosas y demás el caso es que ayer publiqué este texto muchos en comentarios muchos en comentarios me habéis dicho que sí que me entendéis que tengo razón que efectivamente es así porque es muy sencillo mira es como empiezo yo mira el canal no puede continuar con un número considerable de suscriptores vale muchos estrenos y demás y sólo 300 o 500 reproducciones por capítulo y efectivamente y cuando llegan porque a mejor ni llega vale es muy sencillo os pongo que vamos a ver aquí lo pongo un ejemplo cada capítulo a 1080 y 60 como traen cuatro bludestines me supone unas cuatro horas de trabajo cuatro horas sumemos a esas cuatro horas el tiempo que tengo que tengo que trabajar trabajo otros días menos los fines de semana si es cierto el tiempo que tengo trabajar otras aficiones que tengo que también me consumen mucho tiempo aunque no demasiado el tiempo en los desplazamientos que voy de mi casa allí tengo que atender a la perra para que bajar las tres cuatro veces todos los días para sus cosas y demás tengo que pasar tiempo con mi novia que ella también trabaja y no nos vemos demasiado entre diario en fin entre unas otras y otras al final que pasa que yo me levanto no sé si lo sabéis a las cinco menos cuarto de la madrugada para ir a trabajar a las cinco menos cuarto se dice pronto y de hecho por eso muchas veces en los mensajes hay veces que por los fines de semana a las siete de la mañana si me despierto y no tengo nada que hacer me pongo un ordenador reviso como al canal contestó comentarios y demás pues eso a las cinco menos cuarto hay muchas veces que duermo seis horas o menos el lunes lo puedes hacer viene descansado del fin de semana vale el martes quizás sí pero ya llega el miércoles ya tengo carga que me faltan horas de sueño y al final llega el jueves o el viernes y estoy más que más con china porque mi vida se basa en ir a trabajar estar aquí trabajándolo porque esto es un trabajo esto de youtube realmente es un trabajo es una afición una dedicación que yo tengo pero es un trabajo llega lleva cuatro horas de trabajo fijaos os pongo un ejemplo contra en cuatro lo digo aquí un vídeo que dura aproximadamente unos 45 minutos 45 minutos jugar no vale 45 minutos revisarlo porque a mí me gusta que quede bien que a mí se me oiga bien en los comentarios que no tenga cortes que no tenga ruidos de fondo del vecino con el taladro o con el perro con cosas hay que revisar que esté bien en el sonido se haya capturado bien tal después hay que pasarlo por el editor vale revisar que todo bien ponerle su miniatura de portada etcétera si es una serie de terror sabéis que tengo una mini intro muy chula para ser de terror y demás y después que termine renderizar subirlo vale un vídeo de 50 minutos aproximadamente entre 50 y una hora a 1080 y 60 fps lo que es el renderizado es decir lo que trabaja el ordenador en lo que trabaja el ordenador en darle el formato para youtube en procesarlo y que esté listo para subirse aproximadamente me tarda unas dos horas el ordenador trabajando dos horas si es verdad que juegos que van a 720 y 30 fps tardan bastante menos si es verdad como la mitad o más o menos pero últimamente estoy teniendo muchos vídeos a 1080 60 y y es lo que está tardando vale por cierto que me débil que va a salir ahora en breve estoy bueno es el que estoy grabando esto el martes posible que mañana lo tenga en mis manos y vivir también va a ir a 1080 60 o sea que volvemos a las cuatro horas de trabajo de cada vídeo vale entonces me al final es que pasa pues que me come tantísimo tiempo esto y veo tan poca recompensa y ya no digo el tema del dinero que me da igual realmente de igual o sea me da igual el dinero pero veo que llega a tan poca gente a tan tan poca gente que digo que estoy haciendo aquí con el canal de youtube que estoy haciendo y metiendo tantísimas horas de mi tiempo en esto en vídeos que tiene no 300 visitas 200 por lo de espirman fue otro batacazo sonoro pero bueno esto lo puedo entender porque es un juego que traje que ya lleva mucho tiempo y que tuvo su un en su día pero si vamos a blue de stein es por ejemplo fijaos 300 400 300 400 o sea y esto fue un estreno que traje yo antes del canal a mil ochenta y sesenta y luego yo reviso en youtube que otros youtubers suben el vídeo y muchos lo suben a peor calidad que yo a peor peor calidad y tiene más visitas o sea no sé es que es algo totalmente lógico vale yo creo que va en el adn de cada suscriptor no sé no sé qué pensar bueno pues un poco ya habiendo explicado todo esto vale aquí en el texto lo podéis leer podéis leerlo repasarlo y demás si os parece vamos a echar un vistazo a los comentarios que me habéis dejado vale y voy repasando porque hay un par de comentarios que me dicen que si les he amenazado que si no sé qué chorradas aquí el señor zaraba nos dice que es entendible que no es normal que con esa vez de usuarios tampoco a visitas me dice lo del capítulo 4 se trata algún tipo de suscriptor fantasma tal tal dice quizás no comente mucho pero estoy el filón apoyando al canal vale y me dice a mí tiene 4 me está encantando fue el único que respondí porque me pilló reciente la publicación y luego me tuve que ir y a partir de ahí me habéis ido dejando todos comentarios vale bueno pues efectivamente es que yo me tengo que quitar estos suscriptores vale un suscriptor fantasma ahora voy a contestar a un chico me lo dice no es un suscriptor que esté viendo hoy en día la serie de evil within 2 vale que por cierto es un juego muy bueno que yo recomiendo un suscriptor fantasma es el que se suscribe y no ve ningún vídeo no el que no ve lo que acabo de subir reciente vale porque luego hay otros suscriptores o sea sí suscriptores que me dicen que se esperan a que la serie esté totalmente subida y se la vende el tiro y se den el atracón lo que llamo yo darse el atracó bien me parece bien correcto al final tarde o temprano las visitas salen el problema es que en mi caso no salen ni tarde ni temprano sigamos el y flow bueno nos dicen tú sigue bros y no funciona ni modo ni gracias por los buenos ratos que nos haces pasar saludos muy bajo él y le damos el corazoncito aquí el amigo jaime conde o uno de los fijos del canal dice que me entiende perfectamente pero en su caso no me gustaría que cancelar las series por pocas visitas estas son las de las de las medidas que quiero tomar porque es la única opción vale no es la única opción de que yo no pierda el tiempo vale a lo mejor el negocio y digo lo del negocio no refiere al mal dinero sino el tema de las visitas está en subir solamente el primer capítulo de cada serie que es donde más visitas tengo quizá sea eso pero qué pasa te ves tú un capítulo te gusta la serie y por a por b o no lo puedes jugar o no lo vas a poder jugar hasta dentro y te apetece verlo ahora pues te vas a quedar con las ganas ahí tenemos un pequeño una pequeña como lo diría yo ahí tenemos un pequeño conflicto dice sólo disfruta mucho que sube lo sé porque el amigo jaime es un tío se le ve muy sincero y muy agradecido aunque eso te cueste mucho trabajo porque haz lo que quieras es tu canal sólo muy bien tú ya sabes jaime que aquí las puertas a ver al igual que jaime pues en la meta look john botanic que además últimamente me estoy mandando correos con él es un tío súper majo que por cierto me está pasando por la cabeza el poner algún moderador también que bueno si alguien quiere echar una mano desinteresadamente para nombrar el tema de moderador eso es otra os he comentado antes el tema de resident world 2 remake anteriormente me ha venido gente mandándome o sea que ni siquiera estaba suscrito al canal y se ofrecían ser moderadores o sea pero si ni siquiera estás suscrito al canal cómo vas a ser moderado o sea gente que lo que quiere ser moderado del canal importan una mierda lo que suba o dejen subir no sé cosas unas cosas más raras que veo esto de youtube a mí me está dejando muy loco bueno esto de la denuncia falsa sí efectivamente la denuncia falsas mira además sólo vea aquí tengo como veis estos de indy bros son unos que me mandan códigos de steam para que pruebe juegos indie pero yo es que directamente es que paso porque no grabo de este fijaos me acaba de saltar hoy una reclamación de resident evil 2 remake en la campaña de lyon el capítulo 3 si vas a ver quién es el contenido es un tío japonés aquí lo veis o letras japonesas letras china esto seguramente sea algún tipo de empresa japonesa o china que yo que sé qué cojones le pasa que me está reclamando si vamos a lo detalle de la reclamación me va a decir que lo que me está reclamando será vete a saber lo que es mejor un contenido audiovisual una canción mira me dice que desde el minuto 34 le damos al play y lo vais a ver de fondo me está reclamando esto cómo me vas a reclamar eso si soy yo el que está hablando soy yo que está jugando cómo puedes decir que eso es tuyo y una escena que se ha continuado esto es absurdo tío que me hagan este tipo de reclamaciones pues de estos todos los días estoy hasta el gorro en la serie de godo world 3 lo voy a quitar ya en la serie de godo world 3 es que no os podéis imaginar todos los que me han entrado de estos todos los días tengo dos o tres de godo world 3 digo pero bueno en fin una locura una locura ando a la página bueno pues si denuncias falsas que estoy hasta el gorro no hago más que mandar correos a youtube diciendo que este tío es un es que hay como una especie como de de empresas malignas por así decirlo que se dedican a hacerte reclamaciones falsas y si picas el anzuelo se queda en el dinero ellas así de sencillo así de sencillo o sea te quitan te quitan la poca monetización paupérrima que tengo yo en mis vídeos me la vienen a quitar aquí empresas falsas bueno estoy hasta el gorro de ellos porque me 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 lleva a invertir un montón de tiempo en estar haciendo las impugnaciones y demás vale desde aquí pues un saludo del amigo look vale cuentas con mi apoyo y lo que dice aquí que lo bueno y breve dos veces bueno el amigo email a éste quiere contestarle email es un chico que me ha escrito bastantes veces hay mal por ejemplo le gusta más los juegos retro le he visto que sigue series más antiguas me dice hola oscar yo creo que tienes que tomarte un tiempo de descanso con el canal desconectar un poco y ya en frío decidí mejor bueno en frío voy a decidir porque voy a poner una serie por medio luego unos días libres vale en caliente nunca se toma la mejor decisión un saludo y muchas gracias por tu curro que te pegas vale te digo el tiempo de descanso no va a servir para nada y mal porque he tenido tiempos de descanso en el canal y ha seguido pasando absolutamente lo mismo vale aquí lo que es es tomar una decisión o no tomarla vale y yo creo que antes que perjudicar en mi caso perjudicar a gente como lu o gente como jaime gente pues como tú mismo que sé que te ve bastante vídeos creo que estabas con dino crisis o algo así no recuerdo muy bien pero vamos que me suena mucho que me acuerdo perfectamente porque yo tengo muy buena memoria y sé los que pasáis por los canales por los vídeos dejéis los comentarios con los que hablo suelo contestarlos a todos vale y créeme que esta vez mal no creo que tenga razón desconectar un poco y tomar un tiempo del canal no va a servir para nada yo estoy muy motivado a seguir subiendo contenido o sea que no es que esté quemado aquí lo que pasa es que yo lo que veo no es decir no esté no estoy quemado con lo que es pegarme el curro de subir los vídeos estoy quemado con la poca respuesta que están teniendo todo ese trabajo que yo dedico vale un corazóncito y un saludo para el amigo en mail aquí el amigo rubio que me dice que me sigue de hace bastante tiempo bueno a hugo rubio le he visto recientemente por ejemplo está siguiendo train4 que él no la conocía y me ha dicho que le gusta mucho y demás bueno es cierto que no suelo comentar mucho pero es que no es necesario comentar hubo no es necesario que tú me quieres dejar tu comentario yo te lo voy a responder tú te tomas tu molestia de dejarme tu comentario yo te voy a responder no sé si será ese día o dentro de uno o dentro de dos pero te contestaré si es un comentario que sea de contestar si simplemente lo que me deja lo que me escribes tú o cualquier otro suscriptor me gusta yo te doy mi corazón te doy mi like vale para que veas que te he leído y que me ha gustado el comentario que has hecho quiero que sepas que ya me he visto la mitad de tu canal y no es coña me he tirado a veces fines de semana se entero viendo series tuyas como puede ser por ejemplo los resident que hay muchos subidos elegir god of war far cry de the space dino crisis la serie de terror que es una de las bueno uno de los géneros que más funciona el canal en definitiva sólo puedo decir que gracias por ser tú una gran persona que soy de madrid que me gustaría conocerte y tomarme unas cervezas contigo y que como sigue así en menos de un mes me termino de ver tu canal entero muchas gracias bueno gracias por tu tiempo amigo muchas gracias a ti hubo porque de verdad ha sido a gusto suscriptores así y la verdad es que hubo tiene razón en el sentido de que hay mucho material subido en el canal no sé si sabéis que hay más de 100 juegos completos subidos algunos incluso destripados hasta la médula algunos algunos muy largos de con no sé si fueron 46 47 capítulos final fantasy 8 40 tanto final fantasy 7 40 y tantos hay series muy largas y series cortas hay un poco de todo a gustos de casi todo excepto fifa o juegos de fútbol no es que personalmente me gusten no hay minecraft que no me gusta nada y no hay color duty que tampoco me gusta nada y los juegos de nintendo por lo que sabéis si no habría juegos de nintendo pero como nintendo tiene sus políticas pues yo lo que no voy a hacer es estar aquí currando para ellos cuando lo que realmente son los únicos como compañía los únicos que son así de exquisitos los únicos ni microsoft ni sony ni betesda ni ubisoft ni ninguna otra compañía son así nada más que nintendo son así de puñeteros pues nada pues yo lo siento pero ya subí donkey con que fue bastante curro igual 1080 60 y me quedó muy bien la serie saber y no sirvió para nada así que encima si no es que ya ocurre es y te puedes la paliza si encima que lo poquísimo que gano me quitas todavía el 60 por ciento adicional ahí te quedas un saludo voy a darme un poquito más de prisa porque si no hay 70 comentarios y tenemos aquí vídeo hasta mañana andrés es que es tan mal porque lo ves como un trabajo y hay terror porque obviamente todo trabajo merece una retribución y en el caso de youtube no siempre la hay aunque la gente que hace el material realmente se lo merezca algo que tal vez podrías hacer es darte a conocer digamos grabándote a ti porque si no sólo tu voz y no todas las reacciones que podría mostrar vale te voy a contestar andrés yo no veo esto como un trabajo pero creo que tiene que tener al menos un impacto en visitas vale no en dinero en visitas que tengo una serie de reproducciones me dice que darte a conocer digamos grabándote a ti porque si no sólo tú bueno yo uso el estilo de gameplay clásico porque es el que me gusta vale porque yo lo que lo que lo que quiero que vengáis a ver a mi canal no es haberme objeto a mí ahí en un cuadradito mientras pongo postulita porque me asusto o algo no lo que quiero que vengáis a ver es el juego con mis comentarios de fondo ya está porque de hecho al igual que veo tu comentario en el que dices que tal vez te gustaría más verme en un gameplay 2.0 va a empezar a decir que no tengo cámara pero es que aunque la tuviera aunque la tuviera yo ya dije hace tiempo que no me iba a gastar ni un centímetro más en el canal hasta que no vea que esto es algo rentable porque ahora mismo es una bancarrota total si me dijera que lo que saco es por lo menos para me puedo permitir en muchos vídeos pagar una triste cámara y yo viera que los gameplay 2.0 iban a tener mucho más impacto pero es que no es así porque al igual Andrés que tú me dices que a lo mejor te gustaría ver mis reacciones y tal luego hay gente que no le gusta o sea hay gente a gusto para todo a mí personalmente me gusta más el estilo clásico yo cuando veo algún youtuber haciendo el imbécil el parias haciéndose el asustado con juegos tipo outland los como se llaman los estos de que pegas altos porque te asustas venga hombre por favor o sea si vas a darte a conocer juega serio de forma seria vale y no y no te atralices como hace mucho se ponen a actuar de forma de una manera que dices es hasta penoso no no mi estilo el estilo de mi canal es este el gameplay clásico con comentarios ya hace mucho tiempo que me dejasteis claro que os gustan más los vídeos comentados cuando normal tranquilo explorando bien todo el juego así es como voy a seguir o sea es mi estilo es mi estilo nada más un saludete Andrés el amigo cardenal 14 me dice que está que me nota muy enojado no no amigo cardenal no estoy enojado no estoy enojado simplemente estoy un poco decepcionado decepcionado porque ya digo invierto mucho tiempo para nada un saludo mike dark lights mola ese nombre mike dark lights bueno yo soy de los nuevos por aquí me he suscrito hace poco tiempo por tus vídeos final fantasy 8 me gusta que lo comentas es cierto porque además le respondió varios mensajes al amigo mike de momento no me he puesto a ver ninguna otra serie porque el poco reto que le dedico a youtube es una de las cosas que hago es seguir mirando tu serie de final fantasy 8 y apoyándola con un like aunque ya tenga su tiempo me dice que va por deline ahora mismo cuando la termine especionará más que más tienes por ahí tal tal vale dice juegos más clásicos a él le gustan más los juegos clásicos totalmente respetable ya sea porque los actuales prefiero jugar los primero antes que verlos jugados por otros es que es así o sea mike me parece estupendo pero volvemos al tema del tema del suscriptor fantasma podríamos decir que mike es un suscriptor fantasma no y ese es el error y porque se me ha entendido mal con el comunicado de ayer porque estoy haciendo este vídeo principalmente un suscriptor fantasma es el que no se ve nada un suscriptor como vais a ver ahora en un comentario de un poco más abajo un chico que me critica que se está viendo the evil within 2 no tampoco ese es un suscriptor fantasma y él se lo ha tomado como que es para él o para gente que es como no 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 vale a ti te gustan los juegos clásicos no hay problema en el canal tenemos la retroserie jugamos juegos clásicos al amigo cardenal que está arriba le gustan las novedades no hay problema traigo novedades vale a la amiga laura martínez que está abajo le gusta mejor los juegos de disparos hay juegos de disparos aunque los pocos que hay la verdad que en visitas o sea nada y la china de hecho recuerdo serius am que me pegué otro batacazo también con ese de toma para y moja no me acuerdo por dónde iba leyéndote bueno termino esta degradación pero que el canal vaya todo lo bien que se merezca y te merezca yo seguiré por aquí mirando cosillas apoyándolas tal tal pues muchas gracias mike de verdad y corazoncito que llamando en realidad lo del corazoncito es una marca que más que el corazoncito que normalmente los comentarios suelen gustar vale más que nada para que os he leído y estoy de acuerdo que que me parece muy bien lo que me lo que me dejáis amiga laura martínez que es que de colombia me encantan los videojuegos te sigo hace un buen tiempo y me gusta mucho la forma en los que juegas como si estuvimos ahí jugando contigo yo te sigo firmemente y me súper encanta la sección de terror no me pierdo ni uno muchos besos muchas gracias laura pues sí efectivamente la sección de terror es una sección que funciona muy bien en el canal muy muy bien hay gente que prácticamente sólo se ven los juegos de terror me parece muy bien sí de verdad que me parece muy bien pero es que cuando me dice analytics youtube analytics que el 80% de los suscriptores son suscriptores vacíos y yo no ha hecho no he contratado bots no he hecho nada para que vengan suscriptores vacíos me puedo pensar muchas cosas que ya os he comentado anteriormente un saludo laura voy a acelerar un poquito más porque es que todavía queda mucho y se me va el vídeo de ahora isabella kirchen que ya he cruzado un comentario con ella qué triste esto a mí sí me gustan tus vídeos y a veces no puedo verlos por falta de tiempo porque estudio por supuesto esto se ve con esto es un hobby y se ve cuando se puede vale cuando tengo tiempo obvio que si me miro hasta siete vídeos por día siempre está mi like y de vez en cuando mi comentario espero que no me afecte porque la verdad me gustan tus vídeos y sinceramente una de las series que más me gusta que ha sido el canal fue disbon espero que todo mejore mi apoyo lo tenés siempre muchas gracias isabella y efectivamente coincido contigo aunque de ir con es un pedazo de título por mucho que los tóxicos de youtube le han echado toda la mierda que hayan querido para que seas otra sabes pero bueno para mí un juego azul el amigo cubo de basura nos dicen no mire los números de youtube sólo diviértete con lo que hagas y si no te divierte no lo hagas me divierte me divierte pero me está costando mucho tiempo del que tampoco es que me sobre amigo cubo de basura entonces como he explicado mi situación sólo tengo dos opciones las dos expuestas me planto aquí que no cerraría el canal simplemente lo dejaría abandonado vale y me dedico a otras cosas o intento tomar en medidas soluciones vale para intentar que el canal tiene un poco más para adelante vale simplemente eso vale un saludo amigo cubo de basura el amigo gemet que el amigo gemet lleva bastante tiempo bastante tiempo en el canal el amigo gemet se ve serie series muy clásicas aparece de vez en cuando ya lleva bastante tiempo suscritos sé que es de méxico y tal nos conocemos vamos ánimo oscar es difícil tratar de evitar con una comunidad célula tóxica ahora lidiar con reclamos por derechos es que eso es lo del tema del copia es que es el coñazo padre de verdad es que se me quitan muchas veces las ganas de reclamar vídeos tienes que estar escribiendo a cada uno los motivos pero bueno es un coñazo que te cargas así que mira directamente muchas veces hay veces que ya ni 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 los ni los impugno porque es que es muy cansino en caso de que hagas esa cacería de bruja bueno yo no me gusta llamarlo cacería de bruja simplemente suscriptores que veo que están ahí que no aportan nada que son cuentas vacías y demás como youtube no hace la limpia que debería haber hecho eso creo que debería ser cosa de youtube pues yo creo que esos suscriptores yo personalmente les invito a que se vayan más si son de los que vienen a insultar de los que vienen a facebook o etcétera que no bueno pues yo me pasará de vez en cuando tengo mis medidas y podré ir echando gente que vea que no hace absolutamente nada que simplemente está de relleno vale tu conexión de internet muy muy superior a que tenemos muchos en méxico y aún así no te da basto acá muchos tenemos 5 megas y ya sé que estar por ahí la cosa bastante jodida me voy olvidando de subir algo youtube mira yo si yo saber todo lo que es esto de youtube como lo sé a día de hoy no hubiera empezado sinceramente lo digo porque la gente se piensa que estoy youtube está aquí para que vengan todos a hacer rubios todos a ser el rubios y rubios hay uno y no va y no habrá más hay otro que es el vegeta y otro del tal que tienen millones de suscriptores pero como esos coloreo de una mano hacerme caso de youtube es muy cruel porque no te compensa el trabajo duro que haces vale eso tenerlo claro como quiera que sea aquí estamos un saludo hermano muchas gracias amigo gemel bueno aquí viene uno de los dos comentarios que me han criticado un poco el amigo juan carlos carrasco gonzález es decir que yo ni mucho menos ni mucho menos lo tomo como algo personal y nada pero vamos a leer el comentario de juan carlos primero quizá debería mirarte más el ombligo deja de pensar en conspiraciones o suscriptores fantasmas bla 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 vamos a ver juan carlos cuando yo digo eso es porque tengo pruebas tengo datos y tengo información que me ha llegado que es así ya lo explicado antes vale que yo sepa canales de tu tipo a no ser que tengan ingentes cantidades de subs como aquí menciona a richard betacode tienen un número infimo de visitas en comparación con las suscripciones esto también ocurre con los leads bueno con los directos la verdad no entiendo cuál es el problema partiendo de la base que esto es tu hobby debería disfrutar y frustrarte menos a un canal llamado hoy te hablo de le pasó este no lo conocía a richard sí pero lo te hablo no sé quién es le pasó algo parecido y cerró el canal más tarde se daría cuenta que youtube es como es y la calidad y el esfuerzo no significa más visitas en el momento en el que te lo metes la cabeza todo será mucho más sencillo y disfrutarás más de nuestro hobby y la verdad obligar a alguien a suscribirse me parece algo lamentable eliminarlo bueno voy a diseccionar el comentario de juan carlos en dos partes vale vamos a empezar con la primera que es esto que voy a marcar me dice quizá debería mirar de más el ombligo y dejar de pensar en conspiraciones bueno eso cuando yo lo he comentado es por algo vale yo tengo cierta información otros canales amigos hermanos canales hermanos en los que tengo yo contacto y me comentan cosas y demás si te fijas bien el canal de richard que no voy a meterme ahora en el canal de richard ni mucho menos yo no estoy suscrito lo conozco no estoy suscrito tiene el número de visita en comparación con las suscripciones yo no solo suscriptores que tendrá richard no sé 600 700 800 mil 900 mil no lo sé vale pero sí es verdad que la serie es importante en los suscriptores responden en el canal de richard pues yo he visto vídeos de richard con 300 mil 400 mil 500 mil visitas cierto que luego richard también tiene vídeos con 30 40 50 o 60 mil visitas si tú echas la cuenta rápidamente vamos a suponer que richard tenga un millón de suscriptores actualmente y tenga los vídeos más bajos 20 o 30 mil visitas vale eso supone el 10 por ciento más o menos 10 por ciento de las reproducciones serían unas 100 mil pues como un 3 por ciento no más o menos en los vídeos más pobres yo tengo vídeos con menos de 100 visitas que no es ni el 0 como a no sé cuánto por ciento vale entonces no es el mismo caso porque en porcentaje no hablamos de lo mismo vale en el caso segundo que has comentado del hoy te hablo de le pasó algo parecido y cerró el canal bueno yo el canal no lo cerraría vale yo simplemente lo abandonaría es decir dejaría de subir cosas y hasta aquí vale que si me monetiza algún vídeo más que lo monetice sé que no va a ser de nada pues no me ganar una puñetera mierda vale pero no lo cerraría no cerraría por si hay alguien interesado que se quiere una de las series que ya están subidas la calidad del esfuerzo no significa más visitas en el momento que te metas esto la cabeza todo sea muy sencillo el problema es que lo que da visitas en youtube últimamente es el salseo la mierda el insultar el cagarme la madre de sony la prensa bueno digo sony como puede decir nintendo microsoft y tal eso en mi canal no lo vais a ver jamás porque yo aquí me dedico a jugar juegos no a criticar ni mucho menos hacer análisis de juegos que no jugado etcétera olvidados eso no lo vais a ver aquí nos dedicamos en mi canal a hacer un canal de gameplays tal como me gusta a mí desde mi punto de vista y ya está vale amigo juan carlos estoy de acuerdo en algunas cosas vale estoy de acuerdo en que youtube es el que la calidad del esfuerzo no significa más visitas y la verdad obligar a alguien yo no he obligado a nadie de suscribirse o no me han leído bien o no me has entendido bien no obligó a alguien a suscribirse yo le he dicho simplemente repasemos el texto que no subir y no perderlo creo que lo que digo es sinceramente suscriptores fantasma que no que no aporten nada prefiero que de suscribáis he dicho prefiero pero yo no le he puesto una pistola a alguien a la cabeza de suscríbete no 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 porque yo no estoy obligando a nadie le estoy diciendo que a mí me hace un favor si se desuscribe punto así que eso lo has interpretado más vale mi juan carlos aún así te dejo un like porque ha sido educado el amigo tomás wayne me dice yo me suscribí por la serie del primer de resident evil 2 y de adelante sólo me vi las series completas de medieval 1 el resident evil 3 y de ahí poca cosa el amigo tomás wayne sincero amigo tomás wayne tú no eres un suscriptor fantasma tú te has visto resident evil 2 la sede entera te has visto medieval 1 en la de psx y tal vez son resident evil 3 tú no eres un suscriptor fantasma vale por eso quiero dejarlo claro vale venga siguiente en manuel garcía gallardo yo también te entiendo pero particularmente hay series que no sigo porque no te me gusta el juego no es por ti espero medio por supuesto manuel nadie te dice lo contrario si es que es así lo que no te guste no lo veas entiendo pero que no te vea que no te guste nada lo que no entiendo es que hacer suscrito sabes yo las suscripciones en las que estoy me veo los vídeos no me veo el cien por cien de los vídeos me veo muchos porque yo quiero que en un canal yo tengo ese compromiso pongo un ejemplo bueno por ejemplo a bono más le conocéis yo lo conozco en personas un tipo yo le considero un amiguete bueno pues bueno hace mucho que tiene el canal bastante abandonado bastante bastante abandonado sube hablando pues a veces de críticas de películas y tal me veo sus vídeos me dejo mi correspondiente like vale no me veo el cien por cien no por ejemplo los vídeos que habla de juego de tronos no porque yo no he visto juego de tronos no y no entonces no voy a ver un vídeo en el que habla de que aumenta como ha sido tal capítulo otra si cumplo con el resto de vídeos que me interese vale pues aquí te digo lo mismo manuel las series que te gusten por supuesto sigue las las que no no pero es que se ha mal interpretado vale o sea yo tengo suscriptores a cero por ciento de visualizaciones cero por ciento es decir el 80 por ciento los suscriptores de mi canal no aportan visitas cero visitas o sea no es que se vea una serie o dos no es que no se ve nada y ese es el problema que tengo yo en mi canal un saludo manuel tonikip 10 hola oscar no sabes quién soy pero aprecio tu trabajo y entiendo perfectamente cómo está así cierto no no me suenas si me permites una opinión del respeto te diría que intentarás tomarte esto como un hobby cada vídeo que subas y el tiempo que metas en él que sea para satisfacerte a ti no a nadie más un saludo evidentemente tome tony lo hago porque si no hace mucho tiempo que esto estaría abandonado vale y ya os digo que una de las cosas por las que no quiero dejar el canal abandonado aparte porque me gusta es por cumplir con la gente que está ahí y que realmente me agradece me agradece el esfuerzo y el tiempo y el tener ese gameplay a 60 fps que no todo el mundo lo sube a 60 fps que se ven esplendidos y sinceramente pues eso es una de las de las muchas cosas no es la única no voy a venir aquí a ponerme la medita no lo hago por vosotros no lo hago principalmente por mí pero valoro y aprecio también el poder cumplir con la gente ya está wow martín un fenómeno totalmente de acuerdo con todo lo que has puesto mi apoyo y condicionar gracias por nombrarme la mejor calidad cantidad porque te esfuerzas mucho nos da grandes gameplays no sé qué gracias oscar ojalá siga viendo tus impresiones antes de los gameplays ya lo sé huevo no espero otra cosa de ti un saludito campeón jesús uchija yo opino que me parece perfecto oscar yo no soy de comentar volvemos al mismo si es que no tenéis que comentar no hace falta que comentéis no hace falta no es necesario que comentéis yo lo agradezco y os devuelvo la respuesta algún comentario que requiera una respuesta vale sino simplemente lo marco como leído pero para verificar en tus otros vídeos y series que si no estoy del principio en tu canal aún así me estoy viendo todas tus series que tiene porque me gusta cómo juegas y sobre todo como comentas aquí tienes un fiel seguidor aunque sea realmente me parece estupendo ya sabes jesús que aquí tienes la puerta abierta y bueno pues te respondo ya lo has visto o sea aquí por ejemplo el amigo jesús me dice una cosa que me impactó mucho dice muchas veces gracias a tu vídeo se puede superar etapas en videojuegos que no podía gracias a ti y tu singular imagino será manera de comentar ya recibido más de un correo hace un poco un chico de perú me dejó bastante boquiabierto diciendo que bueno pues el chico tenía había sufrido es que no recuerdo muy bien creo que era haber sufrido un accidente estaba como inválido en la cama y el bueno pues el ver mis vídeos le ayudaba un poco a distraerse a evadirse y tal a mí me impresionó mucho me impresionó mucho y de verdad que muy orgulloso de que a esa gente le sirvan mis vídeos para entretenerse un rato y verlos como una serie de verdad muy orgulloso un saludo jesús tante rodríguez yo soy nuevo yo lo veo cuando puedo tiene mucha razón y genuinen 993 yo no sabía que era genuinen lo he mirado hace un rato es un chico pelirrojo que sube gameplays pero es un chico pelirrojo que sube gameplays pero por lo que he visto es un chico que le gusta sobre todo hacer clickbait con las miniaturas en todas las miniaturas de sus vídeos de terror remarca juego de terror en el título y pone la cara de un monstruo para intentar llamar la atención vale hace dice hace igual que tú si no apoyan un juego no lo sube a ver si es que es lógico si es que la gente no puede tirar su tiempo vale entender que es que es lógico la gente no puede tirar su tiempo y luego aún por encima se quejan de que no lo sube pues ellos mismos saben la respuesta pero si es que claro es que es evidente si yo sé que medievil no va a tener una puñetera visita medievil me lo juego yo fuera de cámara si es que es así lo voy a subir porque aparte aparte de que me gusta el hecho de capturarlo editarlo y tal que me quede bien sé que hay gente que le va a gustar si yo supiese que me voy a pegar la hostia en reproducciones no lo subo no lo subo de hecho en Spiderman lo puede subir dos tres cuatro meses después de su lanzamiento pensé que me pegaría el hostiazo ahí y decidí esperar unos meses y lo traje casi un año después y me pegó la hostia aún así o sea que tener que una cosa bien clara nadie hace nada o sea a ver cómo me explico hablando directamente mi canal si yo sé que un vídeo no va a funcionar y no va a tener una porquería de reproducciones no malgastó mi tiempo vale yo no obligo a nadie a que vea mis vídeos jamás jamás no obligó a nadie pero tampoco me hable me coaccione vosotros a mí a de por qué corto una serie cuando no tiene visitas es que es así o sea es así y el genuinen 993 que no le conozco ni sé quién es es un chico pelirrojo ya te digo que sube gameplays pues es que es normal que haya tomado esa decisión al final todos los canales cuando vean que suben una serie que no tiene visitas van a hacer lo mismo para empezar a no a dejarlas incompletas porque la gente no 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 apoya y tiran su tiempo pierde su tiempo lógicamente un saludo dante bueno jesús p vete a poner el revólver a otro la cara ya empezamos mal jesús empiezan mal y que termina peor vale yo no puesto el revólver a nadie y me dice muy poca vergüenza exigir a la gente que vea tus vídeos o se largue yo no he exigido nada simplemente he dicho si no vais a ver mis vídeos de suscribiros que a mí me haces un favor eso no es exigir eso no es chantajear eso es pediros de forma educada y honrada oye si estáis ahí de relleno para no hacer nada para no aportar nada yo prefiero que orden suscribáis vale la gente siempre se toma las cosas a lo peor lo lleva hasta el extremo muy poca vergüenza si la gente que vea tus vídeos se largue pues buen señor hay más canales y vida más allá de youtube y tomas y todos estamos igual o más ocupados por supuesto jesús hay mucha más mucho más allá de youtube y ya lo he dicho yo claro que sí sí mira si el canal tarde o temprano si no es hoy o es mañana o no pasa nunca o pasa cuando tenga que pasar por supuesto que yo sé que voy a tener más vida que youtube pero igual que lo dices tú lo digo yo sabes y no tiro mi tiempo aquí tenéis que tener bien claro eso la gente no tira su tiempo de de cualquier manera es así dice un suscriptor menos que tienes termina de verme de evil within 2 en otro canal que además das bueno ya cuando ya ve aquí viene a acercarme ya directamente viene a decir que no que es que yo doy muchas vueltas que me hace súper pesado de ver pues mira te voy a decir una cosa jesús se hace súper pesado de ver pero las he empezado y las continuado se te hace tan pesado de ver mis vídeos porque no en el primer vídeo cortaste y has seguido viéndolos en lo que digo es que aquí mismo te retratas tú solo aquí mismo te retratas tú solo vale y aún así seguir viendo el vídeo si es que si te retratas tú solo yo veo un vídeo de una serie que no me gusta y no la sigo viendo como ha hecho el amigo lore que le he citado antes es que es así sabes y además me lo dijo mira no me ha gustado eso me voy a ver si hay en el hijo en comín perfecto lore pero en el caso dices no me ha gustado no me gusta dar ver todas las vueltas que das se me hace súper pesado de ver y aún así seguía viendo el vídeo de verdad que no te entiendo jesús de verdad que no tengo después de esto me despide tu canal a los caloríban más humildad la próxima vez pues mira chicos si crees que no soy humilde no sé tú verás lo que haces tío ales torres ramírez bueno yo me estoy viendo ahora toda la saga castelvania pues ya terminé la de God of War en tu canal es que me gusta buscar todo el mapa y veo que no te salves cosas así como también haces caso a tu sub por lo que ahora voy viendo por supuesto si yo me voy a subir me bajo en un juego que me ha jugado por primera vez yo leo a todos es que esa es otra en esos canales grandes que habéis mencionado del genuine de richard richard de vez en cuando lo hace pero muchas veces no se os contesta en los comentarios o sea pasan de vosotros le dais la visita a ellos y pasan de vosotros le dejáis el comentario o molestáis en escribirles y pasan de vosotros en mi canal me gusta que la gente se sienta bien atendida por así decirlo y cuando alguien me deja un comentario procuro contestarle siempre y cuando sea un comentario que requiere una respuesta hay muchas veces que me dicen mancate tu vídeo te dejo un like pues yo le doy el corazón es la respuesta rápida porque avisa que se me juntan muchos comentarios soy nuevo sub alta bueno pues un saludo a les y bienvenido al canal beatriz rodríguez jodas es una pena oscar pero no existe a ser muy grande me encanta lo que hace los juegos a ser ejemplos al canal de hecho gracias a ti yo descubrí el train es que el train es una auténtica saga de jugazos menos el 3 que aún así no es que sea mal juego el problema es que tuvieron bueno lo explico la serie que tuvieron un problema con el tema de la producción del juego y lo cortaron como de golpe me compré la edición que viene con los cuatro traen para presos cuatro un juego maravilloso una belleza visual llena de ingenio lo que pasa que la juventud desde hoy en día o por lo menos la mayoría de los chavales no valoran los juegos como lo veíamos antaño ahora un chiquillo lo saca de pegar tiros y prenderle fuego las cosas y no saben más bueno los que tenemos cierta edad o una serie de valores valoramos mucho tu canal en tus seres es algo distinto no sabes los juegos que sube todo el mundo por moda simplemente subes lo que a ti te gusta y es una pena que no tenga la acogida que espera porque de verdad que se ve que te gusta mucho lo que haces y el esfuerzo que pones yo te sigo y te seguiré siempre oscar ánimo y no desistas eres único y diferente sigue fila tus gustos pues muchas gracias por tu comentario beatriz la verdad es que se agradecen comentarios así y pues yo intento jugar de la forma normal yo no me consigo un jugador pro simplemente no me considero un jugador normal normal y corriente normal y corriente y juego los juegos por primera vez me vais dejando consejos homecoming hace poco lo traído y la jugaba por primera vez os leo a todos os seguía pues mira pues si pues tiene razón pues tal lo tal dejado este no hay ningún problema si es que además la gente que me va a venir haciendo las gente muy respetuosa y yo pues eso la verdad que lo valoro mucho un saludo beatriz lolipop 3 mira este lo ha hecho hace una hora entiendo perfectamente tu frustración para bajas visitas yo hace algo de tiempo que no veo nada en tu canal ya que tengo poquísimo tiempo ahora sí me parece todo súper drástico no eres ni serás el primero al que no le ocurre esto youtuber como richard betacode revenant y flagor no sé quiénes son si miras su visita les pasa prácticamente lo mismo que a ti creo que lo que te pasa es que te lo has tomado con un trabajo y esperas que si tienes 17 mil subs tener 15 mil reproducciones pero no sabes la vida de esa gente lo mismo sólo de series antiguas o vete saber mi consejo es que si esto te quita tanto tiempo sube vídeos un día sí un día no es una medida que también he valorado pero que de momento ya digo la estoy valorando no sé qué haré o hacer el esfuerzo y a ver cómo avanza pero la verdad no veo las formas correctas como tu consejo persevera y venceras estoy de acuerdo pero es que yo empecé en youtube en el 2015 vale yo no tenía un padrino como ha tenido richard tanto que le mencionéis a richard richard betacode si no sabéis que richard ha llegado muy lejos porque ha tenido un padrino que es el willy res que le metía en todos los directos le metía en tal y quieras que no cuando tiene buen padrino es había un refrán que decía a quien buen árbol no como eras quien a buen árbol se cobija o algo así buena sombra no a quien buen árbol se arriba buena sombra de cobija efectivamente entonces a ver richard era un youtuber normalito cuando empezó vale sus vídeos tienen los primeros vídeos de su canal tienen poquísimas visitas el problema es que empatizó con willy res es uno de los grandes y hizo de padrino de padrón y le propulsó la fama pero es así no digo que richard no se ocurre en los vídeos que se os curran vale y juega dentro que cabe para mí es un youtube y respetado juega bien juega serio tranquilo bien vale pero que también es verdad que richard ha llegado cuando ha llegado porque tiene buen padrino y eso no me lo puede llegar ninguno vale no espero tener 15.000 reproducciones con 17.000 suscriptores pero si es pero por lo menos tener mil no pido mucho no no pido ni el 10% vale ni el 10% pido si es que yo no pido mucho pero es que los números son lamentables te mando un corazoncito porque me gusta tu comentario hecho desde todo el respeto el amigo nestor rolón con el que he cruzado ya varias veces palabras mujer de nestor me parece muy malo e inentendible que se están buenas como las que mencionaste te pido disculpas porque no he podido ver las últimas series que he subido estamos ligados con los estudios últimamente si es que no a ver nestor no se trata de eso si es que veo que todos estáis bastante confundidos en general no es cuestión de los que habéis apoyado alguna vez al canal ahora no lo estáis apoyando el problema que yo me quiero quitar esa masa social de suscriptores vacíos que hay en el canal los los fantasmas los sujetos fantasma ya lo he repetido varias veces durante el vídeo desde que me suscribí el año pasado no he dejado de apoyar al canal si es cierto te he visto muchas series me gusta mucho he conocido con nunca juegos que nunca tuve la oportunidad de jugar y que me han gustado así que vio por favor amigo oscar que no me quites de este canal yo no te voy a quitar nestor y menos a ti sabes porque sé que tú eres activo a lo mejor puedes estar no activo durante una temporada es que que yo no voy a quitar a ninguno que lo que quiero es quitarme ese 80% de la masa social de suscriptores vacíos que no sé de dónde cojones vienen ni dónde han venido tengo muchas teorías algunas diréis que soy conspiratorias me los quiero quitar me los quiero quitar pues no sé qué hacen ahí simplemente esperan a suscribir a mi canal para que les salte la notificación es que no lo entiendo la última serie que estoy viendo fue rise of the turn rider si ha llegado la notificación de que te ha puesto la serie además yo tengo dos cuentas una móvil y otra computadora me parece estupendo tranquilo nestor que no no sé no se trata de eso yo no voy a quitar a nadie que al menos loco sobre todo si le conozco con su caso jgm hola oscar yo soy de los mediofiles a tu canal hay juegos que pones que me encantan y juegos que no por supuesto ya lo he repetido hay para gusto los colores a mí me gusta el azul a lo mejor a ti te gusta el verde te ha planteado por qué tienes suscriptores como llegaron a tu canal por qué tipo de juegos llegaron a lo mejor el fallo está en el tipo de juegos que hacen los vídeos también te digo que últimamente la gente son líderes a madres roya como el forna y móvil por cierto train 4 me encanta es que ese es el problema vamos a ver a ver cómo llegaron estos dos suscriptores bueno pues yo tuve una inyección de suscriptores brutal con el remake de resident evil 2 y a partir de ahí murieron a partir de ahí murieron no sé por qué qué es lo que pasó si son cuentas que se han quedado bloqueadas o enganchadas o es que no sé realmente porque realmente el número de visitas actualmente ha aumentado muy poco justo antes de ese resident evil 2 remake vale entonces los juegos que mencionas el jgm los battle royale forna y demás a mí no me interesan ninguno me parece un juego muy prescindible pero bueno yo prefiero una buena historia un buen juego para un jugador que sea variado en su desarrollo 34 a mí me está encantando me parece una maravilla un jugo sobresaliente se lo digo y a él como veis también vamos a dejarle el correspondiente comentó el like y el corazoncito va a calzar tú eres el segundo canal de gameplay de videojuegos que para mí mis respetos tú si sabes es que no estado tan activo y está viendo que me pide a la web cuando me la acabe seguirá viendo tú puedes ver el que quieras puedes ver que quieras marcar si es que está claro si es que el problema que veo que muchos os pasa lo mismo que os pensáis que porque no habéis estado en train 4 y yo lo he sacado he sacado este tema ahora os pensáis que viene relacionado con lo de train 4 olvidaros de train vale esto lleva pasando bastante tiempo justo después de lo del resident evil 2 y los los números son por debajo en porcentaje de cualquier otro canal de reproducciones entonces de ahí viene viene todo dejamos el comentario voy a acelerar chicos voy a saltar algunos comentarios porque es que no puede ser que el se me vaya de verdad youtube ha castigado mucho la difusión de canales pequeños muchas veces no aparecen los vídeos en el fin de inicio recomiendo los sus interesados en pulsar la campanita eso es muy importante amigos en cierto la campanita cuando vayáis a un canal de youtube vamos a buscar aquí por ejemplo el canal del amigo bono man que es súper majo bono man y lo buscamos vale entramos en su canal vale esta campanita que veis aquí vale que yo la tengo desactivada porque yo como entro a diario en youtube veo directamente los vídeos que sube bono no hace falta que me se me que se me mande el correspondiente notificación es para que os avise cuando yo subo un vídeo de una notificación un correo electrónico si la pulsáis vale dice notificaciones de bono man todas desecadas ninguna incluir las publicaciones vale pues simplemente pulsáis aquí y esto también y le dais a guardar cada vez que haga una publicación en la que la pestaña de comunidad o suba un vídeo se os va a llegar veis en la campanita está activada vale si le dais otra vez desmarcamos y se quedan desactivadas vale ejemplo claro y perfecto muy bien dice también podría subir enlaces a tus vídeos en twitter con mucho gusto los compartiría vale si es verdad que el twitter el toco un poco dejado a veces la gente prefiere gameplays con comentarios más cómicos tu canal es especial porque te tomas el gaming con seriedad y te metes lleno al juego aunque eso no es muy apreciado el asunto de la serie es cancelada bueno no es de mi agrado pero es entendible que prefieran invertir tu tiempo en un proyecto que no será visto es que es así es que es así amigo león es que es así tío la mente no puede ser ayudado con alguien te puede ser una buena muchas gracias por todo el amigo harvey leonardo vale un saludo oscar quisiera expresarme entre la situación por la que está pasando que voy a hablar desde mi punto de vista claramente lo que es desconcertante en las pocas visitas que tienes en tus vídeos esto me lo habéis comentado muchos muchos vale pero quizá porque tus vídeos son algo largos a ver el tema de los vídeos largos es muchas veces es por en el caso por ejemplo de train 4 estoy grabando cada vídeo que haga referencia a un capítulo de juego de tal forma es que si alguien se quiere ver un capítulo en concreto pueda localizarlo fácil vale aún así anteriormente en el canal he hecho encuestas que qué tipo de duración preferirse los vídeos y la mayoría la mayoría me decís que 45 50 una hora o sea queréis vídeos largos en las encuestas que he hecho en el canal me habéis dicho todos que queréis los vídeos largos sabes pues entonces por vídeo largos para mí es más fácil salen menos capítulos y a fin de cuentas pues bueno yo puedo entender que no todo el mundo tenga una hora para verse un vídeo mío vale una hora de tiempo libre pero yo me refería a la encuesta porque al principio se hacía de 30 minutos 25 minutos y de hecho al principio decía queremos vídeos más largos me ha gustado mucho tengo ganas del siguiente capítulo pues aumentar la duración hizo que pues o saciaréis más por así decirlo vale el caso es que bueno se hizo una encuesta y la mayoría votó en 45 o 50 minutos vale a él en cambio se le hace pesado ver 45 51 45 50 minutos y de acá con los juegos de word porque aunque me gusten esa cantidad de tiempo de vídeo creo que bastante larga a veces no te muestro ese tiempo pues si es que también lo entiendo yo también eso lo entiendo aunque también habrá gente que como en mi caso ver algún juego no mucho tiempo después como lo hice con un botón raider que vi de tu canal hasta hace poco por cuestiones de tiempo vale segundo train no es un juego que me llama la atención y si está teniendo pocas visitas es porque así como yo mucho más nos animan a ver un gameplay de ese juego y puede que sea un auténtico jugazo pero entre gustos colores dicen por ahí por supuesto tercero ya llevas un montón de youtube y seguro que debes saber que la cantidad de suscriptores en cualquier canal no es sinónimo de muchas visitas cierto porque en su tiempo tuvo un canal de música contaba con menos de mil suscriptores pero había vídeos que llegaban a 10.000 visitas igual pasa con otros youtubers que tienen millones de sub y algún otro vídeo tiene una cantidad una cantidad considerable a lo que voy con todo esto que no te preocupes por los sus fantasmas o las visitas de train que al final lo que importa como tú dijiste es que saquemos tiempo para ver tus vídeos sea juego que sea eso es todo lo que quería decir un saludo a muchos amigos muy bien amigo harvis leonardo rodrigo acevedo a mí igual me parece extraño que tus vídeos tengan tan pocas visitas de acuerdo a la cantidad de sus que tienes lo que pasa amigos que youtube está picado hace mucho rato hasta el caro también es verdad que tweets me sería el resto pues están quitándole pastel a youtube pero eso no es problema mío es el problema de youtube además de que la gente es muy ingrata en su mayoría en esta plataforma bueno aquí lo que hay es la gente que no se comporta y a la mínima empiezan a insultar y a mal meter y bueno a trolear entienden que uno gasta su tiempo ideas y ganas de editar como consejo te puedo dar que quizá deberías probar de hacer directos por acá a ver el tema de los directos sí no sería mala idea sería pero en todo caso si los hago los haría los fines de semana vale y a ver el tema de los directos tampoco me garantiza mucho más porque cuando he activado por ejemplo en una serie que se estrena primer capítulo y lo pongo como estreno en el cual se habilita un chat y podéis hablar entre vosotros mientras lo estáis viendo tampoco es que haya acudido mucha gente o sea que el tema de los directos tampoco lo veo yo que sea la panacea pero bueno sigo canales similar al tuyo con eso me refiero a muchos subis y pocas visitas deberías hacer la prueba ya que hay mucha gente que gasta poco tiempo en youtube y sobre todo en ver vídeos largos no te desanimes y vayas a cerrar tu canal a dejarlo abandonado como muchos lo hacen ten paciencia amigos mejor quedarse con un grupo pequeño de fieles seguidoras que tener muchos fantasmas que solo aparecen para tirar bien del trabajo es que es eso es que encima que hay muchos fantasmas algunos algunos sólo vienen a dejar el comentario insultando malmetiendo bueno pues eso por eso todo eso es que yo me lo quiero quitar totalmente de acuerdo amigo rodrigo edwin sierra si oscar quería primero y siempre lo que nos has entregado de mi parte abrigo completo y gratitud porque sacar tiempo para el canal es un gran esfuerzo y que valentía la regaza perder muchísimos suscriptores en función de la fidelidad y la calidad eres ejemplo de entereza y veracidad y si al final quedaremos los que apreciamos y esperamos con él se las nuevas aventuras en el canal del sensei oscar oliva muchas gracias por el 17.000 si ahora a raíz de este tema que por cierto lo voy a hablar en este vídeo y ya se acabó pues yo no quiero crear polémicas aquí ni mucho menos vale pues a partir de aquí ya no voy a hablar más de este tema ya con el momento anunciarán los cambios que voy a hacer si consigo hacer cambios y no todavía no lo tengo de todo para ello hice el comunicado ayer porque me gusta que estéis informados de lo que puede o no puede pasar y si estoy de acuerdo prefiero quedarme con menos suscriptores que sean más fieles a tener cientos de miles de miles que son fantasmas todos eso lo tenemos todo claro tania lima estoy de acuerdo contigo lo que tengas que hacer adelante tiene mi voto porque se supone que de todos los suscriptores que somos debemos apoyar el canal para que tú sigas creciendo y llegue muy lejos realmente no es para que siga creciendo y llegue muy lejos no quiero llegar a tener millones de suscriptores no sé si sería capaz de atender la demanda yo no voy a dejar mi trabajo ni mi forma de vida por youtube ya lo digo sabes lo que sí quiero es un mínimo de agradecimiento un mínimo de agradecimiento en visitas ya está si es que es lo que hay es cierto que no nos obligas a nada pero también a uno le cuesta mucho ver el vídeo a uno no le cuesta mucho ver el vídeo darle like y comentar porque la gente cree que es muy fácil hacer un vídeo y subirlo no 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 aparte del bueno del gasto que tienes que hacer en el capturadora equipo y demás vale no se pone a pensar que todo esto hay una persona que nos comparte su tiempo haciendo un gran esfuerzo por sacar en un canal y aparte cumplir con la vida personal efectivamente yo por mi parte de las gracias por tuve de su tiempo y el magnífico trabajo y empeño que le dejas a tus vídeos y creo que los pocos que estamos contigo no te dejaremos solo tenlo por seguro nuevamente muchas gracias un abrazo y mucho ánimo muchas gracias tania por tu comentario voy a ir todavía más rápido chicos lo siento si me salta alguno a ver francisca no entiendo oscares mucho tiempo que tomas este canal y ves que tampoco en tus vídeos con esfuerzo que me da rabia pena y vergüenza te pido perdón por haber pedido tantos elegir con coming porque no tiene el tiempo de hacerlo si tampoco los he compartido y la verdad es que las otras series no son de mi gusto no pasa nada más bien dicho no soy fanática de los juegos por eso no veo otras series pero me arrepiento así que le daré la oportunidad algunas y les intentará compartir espero que suban la visita a los likes y las compartidas saludos oscar y que tengas un buen día muchas gracias francisca luisito me tomo el tiempo de escribir de manera respetuosa quizá un poco molesto agradecido ambas cosas vale porque yo sólo veo las series que me interesan no todas claro está por ejemplo residente bolsita que descubrí contigo porque me gusta tu forma de jugar además veo los primeros capítulos de una serie si me gusta bien pues sigo si no pues lo dejo perfecto luisito perfecto ojalá todos hicieran eso y no sé no hubiera ese 80 es que a mí lo que me tiraría es el 80 por ciento ese que como en otros medios nadie me obliga a ver algo que no me gusta por supuesto ya pues aparte sube juegos que me agradan la mayoría si se me considera un fantasma por no ayudar no se te considera bueno pues bueno pero youtube no funciona de esa manera y antes de que me expulsen como dicen mejor de suscribirme y deberé cuando subas algo bueno sin estar suscrito no te tienes que desuscribir luisito si tú te ves lo que te interesa me vale o sea me conmigo cumples lo que no me vale es una persona que suscribe y no ve nada ni un solo vídeo ni uno ni uno vale un saludo luisito a ver juan manuel ramón ribera no te desanimes tengo mucho tiempo suscrito a tu canal pero créeme lo que ha terminado el juego gracias a gameplays de eso se trata en cuanto a la serie 34 tiene razón probablemente te doble en edad bueno juan manuel yo tengo casi bueno casi no tengo los 40 palos ya cumplidos o sea que a no ser que tengas 80 va a ser difícil que me dobles en edad ya te puedes imaginar cuántos vídeos he jugado y no recuerdo uno con la calidad visual y gráfica que tiene train 4 felicidad por tu canal a eso me refiero que es que en el caso de 34 se está haciendo muy injusto porque además hoy he visto que no está vendiendo muy bien es un juegazo y ha salido un precio muy arreglado la colección de traen los cuatro jugos por 43 euros a mí me parece un precio absolutamente rompedor sergio fernández yo no soy de ver tus vídeos directamente lo veo cuando puede la verdad que disfruto algunos incluso hace años ahora mi tiempo no me lo permite pero tengo varios juegos pendientes de ver tuyas aunque espero verlos este invierno ayer mi primer vídeo 34 me gustó mucho pero no sé cuándo poder ver esto no te preocupes sergio cuando puedas jesús terapio te apoyo completamente buscar no es ni medio normal que teniendo casi 20 mil suscriptores tengas tan pocas visitas como veis hay bastante bastantes opiniones distintas entre el tema de los surfs no es ni medio normal que teniendo casi 20 mil suscriptores tengan pocas visitas aunque también puede ser porque algunos se suscribieron por una serie específica al ver que no hay ninguna que les guste me lo olviden bueno pues si algunos llegaron por el primer de resident evil 2 he subido más juegos de la saga resident evil entonces no sé muy bien qué pensar sobre eso vale es logra suelto hace 17 horas el amigos logra te entiendo si pones reglas al respecto con el canal con ese tema de las pocas visitas tener bien claro que las reglas que pongas y las acabo poniendo vale no van a afectar a la gente que ve vídeos va a ser para la gente que no lo ve evidentemente y aparte de eso insulta en los comentarios por supuesto y entendemos esperamos que si youtube está yo con esos problemas del canal de parte de todos los que apoyamos y los que estaremos siempre fieles a este canal en mi caso yo siempre te daré el like por el amor el esfuerzo que haces por tener los vídeos en buena calidad que subes a diario y por siempre te daremos miles de visita y del like espero ser un fiel más de este canal un fiel más de este gran y espectacular maravilloso canal perdón saludos oscar y espero que recuperarse a su hora de sueño que tengamos una noche muchas bendiciones muchas gracias el amigo lias comprendo totalmente lo escrito realmente es frustrante la situación y como todos los que estamos al tanto apoyo la nueva dinámica que va a implementar el canal cuando alguien anuncia al principio que vas a resultar un mensaje con noticias malas extremas gracias genones te seguiremos efectivamente no son noticias malas y menos para los que estéis el lte jos 92 hola oscar llevo unos meses como suscriptor en tu canal desde los medievils creo que me han salgado por cierto yo creo que haces un esfuerzo titánico bueno titanio será titánico con los vídeos sin ser un youtuber grande tres estrenos asombrosos que nos encantan como los reyes de nivol o the world sainer hill por mi parte siempre tendrás un suscriptor activo un like un comentario gracias muchas gracias amigo el amigo has el obledo y yo seguiré aquí apoyando como tú dices ojalá lo que importa la calidad algo por lo que te distingues te sigo desde antes de tener cuentas youtube y planeo seguir aquí un saludo muchas gracias amigo así cardenal 14 a mí personalmente me gusta tu canal y con una serie lo que pasa es que a veces tengo poco tiempo para ver los vídeos pero en la noche entre 2000 me de una serie ahora estoy viendo dino crisis de peso 1 que no he terminado de ver las saludos no pasan amigo cardenal el señor western bueno lo que dice 60 mil le entiendo de hecho hace poco me suscribí a tu canal y pues no me he conseguido un suscriptor fantasma aunque tal vez lo parezca solo que a veces no sé qué comentar pero bueno me pongo igual en tu lugar a ver no hace falta comentar amigo western vale no es necesario no es necesario y no quiero que os lleguéis esa mala impresión no lo he dicho por eso paula saiz yo necesito que me aclares una duda por favor sinceramente soy suscriptor y no veo casi tu canal aunque sí que te sigo algún juego como train 4 que yo creo que está muy bien es precioso si es cierto no por nada especial sino porque me cuesta engancharme vale mi duda es yo sería un suscriptor fantasma evidentemente me preocupa sobre todo por lo que conciene y no tengo ni zona de cómo funciona youtube no paula no eres un suscriptor fantasma porque te explico porque dice ahí me dice bien claro que es aunque si te sigo en algún juego el suscriptor fantasma es el que se suscribe no se ve nada ni uno ni un solo vídeo y viene pues para engordar la base de suscriptores que no afecta para nada al rendimiento del canal es que es así tú estás viendo 30 está gustando no me extraña es un jugado te has visto alguna otra serie tú no eres un suscriptor fantasma paula nieve blesa muy bien dicho por mi parte todo mi apoyo es cierto que hay géneros que no me atreven tanto y que no me llaman por así decirlo pero en mi caso jamás le daría a no me gusta por ese motivo a mí lo de los de la ya he dicho que ves que me da absolutamente igual vale es más si me dais un delay me dais una visita o sea que de hecho yo no voy buscando estrenos más bien juegos que me detengan y que me hagan pasado un buen rato la verdad es que soy de ver juegos que ha grabado hace tiempo como un charted tonrider y series como resident evil revelations el 6 que hasta la fecha no lo había visto y me ha gustado mucho eso es una de las promisas que tenía en mente yo cuando hice el canal tener un canal que tenga mucha variedad de juegos y de para llegar aún más público me gustó mucho tu forma de ser la manera que tiene jugar como hablas y te explicas los vídeos mientras juegas y algún que otro comentario que me hacen reír en fin espero que a partir de ahora esa gente que no hace otra cosa queda por culo se vaya a ver se vaya a hacerla más bueno no sé y todo vaya genial el canal sigue así ya muchas veces tienes no sé si me queda mucho más comentarios a ver no ya me queda un poquito menos mal roger mejía que embarrada que te pase esto como lo comenté hace unos días en el vídeo 34 son nuevos por aquí me parece que hace un trabajo genial disfruto mucho contenido estoy un poco atrasado contra el 4 porque me vive el tirón la serie que tiene de castellano y sinfonio de nike vaya pedazo de juego efectivamente es un jugazo muy muy bueno en fin amigo me iré desatrazando detrás en 4 que la verdad me parece sublime ese juego ánimo oscar youtubers como tú vale la pena un saludo muchas gracias roger bienvenidos por cierto cristian vergara qué tal cristian sabes lo que creo oscar que es que creo que hay varios fantasmas que son otros youtubers que quieren aburrirte que dejes el canal exactamente es que es ahí volvemos ahí ardao en la llaga cristian otros youtubers que son gente muy envidiosa porque traigo los juegos antes que ellos exactamente lo que quieren es de forma psicológica derribar el canal así a base de engordar los suscriptores y que la visita bajen es así o sea no hay otra porque veo vídeos antiguos seguir viviendo hasta ver en otro canal y veo comentarios pidiendo consejos yo te digo está bien ayudar pero luego esos mismos no los he visto más en otros comentarios de vídeos es raro hay envidia en todo tu trabajo y este también es trabajo porque te tomas tiempo para traer los juegos que nos gustan y a ti también la cosa es que no te desanimes no le des en el gusto vamos para encima oscar a no bajar los brazos tu repertorio de juegos es único y no me enseñaría que otros usuarios quieran ver abajo el canal y una solución que posiblemente sirva oscar es para después de mí es subir una encuesta de juegos y ver cuántos son los votos de cada elección así verás quién apoya después el juego que eligieron un abrazo lejos de lejos amigazo a ganar la nala hoy está dormida está en su camita y está muy tranquila muchas gracias por el comentario cristian nada más que decir que no haya dicho esto la vez el campo de verde bueno que lleva bastante tiempo esto en el canal lleva mucho tiempo en el canal si efectivamente esto te conozco perfectamente y disfrutado de muchos juegos y sacas que ha subido pero con un juego me llama full atención saco tiempo de donde no tengo para verlo porque comenta se juega muy bien creo que hay gente como yo que disfruta un juego como comenta bien se suscribe hace una depuración a ver qué sale pero no te rindas efectivamente el amigo renastron otro clásico del canal chale no sé qué significa esa chale a ver si me comentáis por ahí qué significa la expresión chale no soy buena dando opiniones por eso no comento mucho pero eso sí nunca me pierdo tu vídeo son de mi compañía en mi solitario y su almuerzo muchas gracias david maya otro de los fieles totalmente de acuerdo que haya mucha razón darte las gracias por poner mi nombre el mensaje yo llevo siguiendo tu canal desde resident evil 2 remake a ver si es cierto que desde resident evil 2 remake han venido suscriptores muy fieles que se han quedado en el canal pero son una inmensa minoría el caso de david maya por ejemplo es uno de ellos para mí es un disfrute estar en el canal como te he dicho muchas veces no tengo el privilegio de tener una vida en consola y en tu canal me lo paso genial viendo los gameplays los gameplays que subes al canal veis es que ese es otro yo tengo gente suscripta al canal que no tienen ni siquiera la consola y les gusta ver cómo jugó los juegos según me dejan en comentarios mi apoyo incondicionado a tu canal lo tienes es tu canal y tú mandas espero que esto sirva de algo que se solucione pronto un fuerte abrazo y un saludo muchas gracias david no si hay más por aquí la ronda final ya y terminamos a ver josé luís te apoyo con el perdón fran hola óscar te sigo desde hace varios años siempre que tengo tiempo de un vídeo tuyo ya que me parece eres el mejor youtuber no los no lo soy lo sabes fran no lo soy en cuanto a juegos comentando como tú en verdad miro como lo haces genial un apoyo en cualquier edición que tengo muchas gracias por todo muchas gracias a ti por tu comentario josé luís te apoyo completamente amigo óscar muchas gracias josé luís adriana ramírez estoy de acuerdo contigo si se entendieran la calidad de tus vídeos otra cosa sería yo sugiero que transmitas en vivo y lances el comunicado no sé de qué va con los directos pero parecen estar de moda saludos y te sigo deseando mucho éxito saluda méxico en algún vídeo bueno de salud a méxico muchos vídeos desde aquí le mando otro saludo muchas gracias a adriana por el comentario y los directos será algo que seguramente traiga al canal pero serán muy de pascuales a ramos y ya lo digo porque el tema para hacer el directo principalmente fines de semana que es cuando tengo más tiempo libre el amigo jox y otro de los clásicos del canal bueno te entiendes te doy las gracias por el esfuerzo que haces para atraer a tu canal voy a poner al día con la serie que me falta ver para estar preparado para mí el amigo yo sí es un suscriptor muy muy fiel al canal pero siempre va digamos con un poquito de retraso respecto al demás yo creo que ahora está saco el con silen hill ejemplo y el amigo yo sí se ve de cago a rabo todos los vídeos que hago porque luego en el comentario y me hace un resumen de todo que ha visto o sea no hay trampa ni cartón espectacular este suscriptor un saludo muy fuerte yo sí ven on love a otro clásico de canal te encuentro a toda razón oscar en lo personal yo haría lo mismo que pena los suscriptores fantasmas que tomes como edición final te apoyo al 100 todos entenderemos salud y suerte muchas gracias amigo ben jose contreras otro de los clásicos yo siempre veo los vídeos que se suben y aunque no comente mucho siempre le doy like el like se agradece pero ni mucho menos amigo jose es imprescindible hecho con que los veáis me vale si queréis dejar el like pues os lo agradezco también adicionalmente pero a mí con que me veáis el vídeo me vale de verdad roberto mendizábal tus vídeos son buenos gracias a ti pueden tener juegos como el hunting ground no te rindes amigos muchas gracias roberto jonathan aquí apoyándote oscar normalmente no comento pero todo de varios vídeos tus vídeos varios de tus vídeos siempre que se puede pero que esto mejore pronto yo también espero que mejore amigo jonathan cry core darkus o otro de los clásicos estoy de acuerdo contigo y espero que la situación mejore pronto y cuenta con mi apoyo como siempre por supuesto cry core el amigo juan cuesta presidente de la comunidad ahí lo tenéis juan cuesta presidente de la comunidad un grande entre los grandes siempre lo digo pero es un grande no no el grande eres tú juan que eres el presidente de la comunidad un saludito y te mando desde aquí un corazón perfecto conchi alonso mucho ánimo oscar muchas gracias conchi o corazoncito para ti y por último a ver cómo pronuncio esto volsker grenadier que también es un clásico bueno me ha puesto simplemente unos iconos bueno pues con esto creo que más o menos estáis todos contestados si ha entrado a alguno ahora mientras estaba haciendo el vídeo aquí lo dejamos que ya me ha enrollado no quiero ni ver el tiempo que me va lo que me ha enrollado resumiendo tras ver este vídeo si lo habéis visto si me habéis escuchado y habéis entendido mis motivos vale me gustaría me gustaría de verdad que me lo dejáis en comentarios después después de haber escuchado que ya me he podido explicar claramente el tema de las visitas en el canal vale ahora he tenido el tiempo y he tenido bueno pues el momento de poder expresarme que lo que pase por mi parte nada más amigos corto ya porque si esto se ha ido de vara ya sabéis que se acerca el estreno de medieval que si todo sale bien podría estar mañana o el jueves como muy a tardar en el canal y bueno vamos a ver qué tal funciona esa serie mando los un saludo sobre todos especial a los que estéis ahí al pie del cañón y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidado mucho amigos